Madres, seres de amor y entrega. Que nos guían en la vida con ternura y firmeza. Que nos enseñan a caminar con paso firme. Y nos ayudan a levantarnos cuando caemos. Ellas son nuestras rocas. Nuestro refugio en las tormentas. Nuestro hogar en el que siempre podemos regresar. Y nuestra luz en los días más oscuros. Dios. Ama a tus madres, porque son únicas. Te las dan una sola vez. Y aunque el tiempo pase. Nunca volverán a estar aquí. Dals amor ahora, con todo tu ser. Con cuidado y atención, con ternura y dulzura. Porque el amor no tiene precio en la tierra. Y solo cuando lo pierdes, te das cuenta de su valor. No esperes hasta mañana. Para demostrarles tu amor y gratitud. Porque los días perdidos no volverán jamás. Y el arrepentimiento no borra los errores del pasado. Aprovecha el tiempo que tienes. Para darles todo tu afecto y tu corazón. Para que cuando ya no estén contigo. Te queden los momentos como recompensa. Mirarlas a los ojos, volver a estar a su lado. Recordar los momentos de risas y de lágrimas. Y saber que aunque ya no estén aquí. Siempre vivirán en tu corazón. Ama a tus madres, con todo tu ser. Porque no hay nada más puro y verdadero. Y cuando ya no estén aquí. Siempre las llevarás contigo. Gracias. Gracias.